¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, so viene una bolsita y en la bolsita viene un biberón. ¡Miren qué bonito! Viene un biberón, viene una zonajita. ¡Oh, they're so cute! Vienen dos chupones de estos. Y viene este. ¡Vean este qué precioso está! Este me encantó. Viene ese. ¡Oh, estoy fascinada! Y viene también el certificado de autenticidad. Y este, bueno, yo tengo que llenarlo porque ella le pones aquí tu firma. Es como que la firma, el certificado de que le pones el nombre de él. Él fue oficialmente adoptado el día de la adopción. Prometo amar y cuidar a mi nueva mascota. Y pues aquí firmas. Entonces, sí, es el certificado de adopción. ¡Oh, my gosh! ¡Ay, se siente bien bonito! Miren eso, está precioso. Ok, solo vamos a quitarle esto para verlo bien. ¡Vean eso! ¡Oh, my gosh! ¡Está precioso! ¡Vean sus orejitas! Y está súper suavecita, súper... ¡Ay, los patitos! Y vean. ¡Está squishy! ¡Ay, está bien bonita! Y vean sus ojitos. Tiene ojitos negros. Y los cogí con manchitas. Había una en rosita completa, pero... Esta me pareció preciosa. Y está preciosa. Déjenme saber qué nombre le podemos poner. Porque no tengo idea. Creo que me gusta el nombre Petunia. Pero no sé. No sé si ponerle así o no. Y vamos a ver si le cabe su biberón. ¡Ay, sí le cabe! ¡Ay, parece que está tomando! A ver este. ¡Oh, that is so cute! ¡Oh, I love her so much! ¡Está precioso! Está pesadita. Es como de... Como de 4 centímetros, supongo. About 4 inches, probablemente. Está bien bonito. Pero me encanta, me encanta. Love, si estás viendo esto, muchas gracias. Sí, muchas gracias a mi esposo si es que está viendo este video. ¡Está precioso! ¡Oh, it's everything I expected! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡I love it so much! Y vean, viene con un moñito. ¡Ay, no! Está divina. Está divina. De verdad que sí. ¡So, sí! Este es mi nuevo Reborn Pig. Es mi nuevo bebé de silicona. En cerdita. Creo que está preciosa. Déjenme saber si quieren que haga videos con ella. La verdad estoy fascinada. No puedo creer que por fin tengo una. Tenía muchísimo tiempo queriendo una. Y por fin tengo una. Estoy tan feliz. Pero bueno, mis amados. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse, comentar, dar like. Déjenme saber qué piensan y qué nombre le podemos poner. ¿Les gusta Petunia o no? Ay, me gusta ese nombre. Pero no sé si ponerle así. O escogerle otro nombre. No sé. No sé qué nombre ponerle. Está preciosa. Vean, vean. Vean su boquita. ¡Ay! ¡I love it! ¡Feliz día de San Valentín a todos! Pásenla muy, muy bonito. Déjense consentir. Los quiero. Y hasta la próxima. ¡Bye!